La Iglesia Adventista es una iglesia grande gracias a un buen método. El buen método que yo como pastor de la Iglesia Adventista usaba, que es el método que usa Alejandro Bullón, es el método de siempre prometer mucho a cambio de poco o nada. Eso sí, con una clave como el martillo, siempre, siempre dándole por la cabeza, siempre ofreciendo mucho a cambio de muy poco o nada. Ese es el método que han usado los grandes estafadores. Ese es el método que han usado los grandes políticos. Ese es el método que ha usado el pastor Alejandro Bullón, engañador oficial de la Iglesia Adventista el séptimo día. Que grande a su método, el método de Alejandro Bullón, es ofrecer mucho, siempre ofreciendo, eso sí, a cambio de nada o muy poco, pero como el martillo, siempre dando por la cabeza.